Dueña de una expresiva mirada, amplia sonrisa, atractiva melena y carisma sin igual. Daisy Fuentes disfruta de uno de los momentos más felices de su vida. En diciembre del 2015 sorprendió al mundo entero cuando reveló a través de su cuenta de Instagram haberse casado en una íntima ceremonia con el legendario músico estadounidense Richard Marks, de quien se confiesa fanática. Sí, ¿verdad? Yo sí, yo también, soy una de las primeras esperando para escucharlo cantar. Y es que la pareja empezó su romance cuando compusieron el tema A Beautiful Goodbye, interpretada por Marks, donde ella sería también la protagonista del video. Ahora su vida y sus planes giran en torno a esta nueva etapa que no le quita la sonrisa del rostro. Y también tengo planes de ir con mi esposo que va a estar de gira por Australia, nunca he estado, y voy con mi hermana, con mis sobrinos y con mi cuñado y lo vamos a pasar muy bien. Por su parte, el ganador del Grammy, quien desde el día de su matrimonio ha demostrado públicamente lo enamorado que está de su esposa, describiéndola como magnífica, increíble, perfecta, inteligente y más, en sus redes sociales, también está ansioso por continuar compartiendo momentos junto a la cubana americana. Ahora me acompañará en las giras y, bueno, Daisy siempre tiene increíbles proyectos. Ambos estamos bastante ocupados, pero tenemos suerte de poder pasar mucho tiempo juntos. En su primera aparición pública después de la boda celebrada en Aspen y la segunda gran fiesta en Los Ángeles, la pareja se mostró muy contenta, pues fue la gala benéfica del St. Jude Research Hospital, campaña solidaria a favor de los niños con cáncer, de la cual ella ha sido parte desde sus inicios como cofundadora. Sí, qué bonito, ¿verdad? Porque es algo, es un evento que es muy especial para mí, el poder que estemos juntos, que este sea nuestro primero, la verdad que significa aún más.